Hola a los guapetones, les traemos el vídeo de Gringos admira a la raza mexicana Es una ironía, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y qué música te gusta pues corridos y corridos y si quiero bailar pues norteñas y cumbia no cuando estoy manejando el nombre perfecto no existe antes de boxeo si me encantaba era muy chingón te gustó que corrido te gustó más ahorita que tocamos ahí el terror el terror es un canción muy chingón cuando estaba escuchando de las letras estaba pensando chingón chingón amo amo el buen rollo me gustó mucho one thing that i absolutely love about mexico that just doesn't really exist here in the u.s is the street food the street vendors and street musicians mexico comes alive at night and here in the u.s outside buildings restaurants establishments are signs that say no loitering in mexico that's like what you do and it's fun it's vibrant it's festive you're getting tacos there's a musician plan there's people selling things it's just you can just stand outside your house at night and people watch and have a good time and it's extremely simple ah esa palabra rewarding and amazing eso es eso es nunca me voy a olvidar que creo que nunca lo he nombrado por aquí cuando nos fuimos a surfear en puerto escondido y al volver al estacionamiento había una familia mexicana preparando quesadillas riquísimas por cierto que olían mmm super bien y allí están y creo que es algo que define méxico y que nos encanta a los extranjeros de méxico la sencillez mexicana es increíble la verdad y es es esa la palabra que se busca él lo ha dicho no hay que complicarse tanto a veces hay que hacer lo simple tío lo sencillo es hacer lo simple como lo hacen los mexicanos super bonito lo sencillo te hace más feliz al final porque te llena el alma la verdad es una cosa que me gusta mucho mejor en méxico versus aquí en los Estados Unidos y que es la pace de la vida ahora mi experiencia en méxico no puedo hablar de otras personas pero mi experiencia en méxico es que la pace de la vida es mucho mejor i feel like people here in the united states are just very stressed out we're trying to be as busy as possible to go 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 i don't even feel like we're getting anything done but we've got to be busy whereas I feel like in mexico there's just a much more relaxed lifestyle different concept of time the crazy thing is as relaxed and as slow as a lifestyle feels and seems I feel like we and everybody else is getting just as much done and we're so much more relaxed stress-free and carefree and we're just having a better time while getting the same amount mexico doesn't get enough credit for this and this is something I absolutely love about mexico and that is the bread whether it be pan dulces like conchas or donuts or something as simple as bolillo mexico does bread so well they do so many other things so well that sometimes it's easy to forget how good the bread is in mexico while I think it's absolutely amazing to go visit the pyramids of teotehuacán if you're in mexico city I think it's arguably almost as important to go to pastelería madrid or ideal and try as many pieces of pan dulces as you possibly can pan dulces panes dulces pan dulce try a lot of sweet bread nos amo mexico gracias gracias de pura casualidad han visto este video del niño que es etíope si lo que quiere ser mexicano su mamá le dice es que tú eres etíope tú eres de otra raza a otro color no puedes ser mexicano se dieron cuenta en los comentarios todo mundo está invitando al niño a ser mexicano todo mundo está diciendo no te preocupes por el poder que me da mi chingana te hago mexicano todos son invitaciones y todos son bienvenidas a pesar de todas las tonterías que muchas personas hacen y muchas personas dicen y muchas personas están padeciendo en este momento por la seguridad y muchas otras cosas. Queremos que vengan, queremos que la gente forme parte de nuestro México y queremos que se sientan mexicanos porque eso es un gran, 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 gran orgullo. Es un gran orgullo. Nada de lo que estamos pasando nos va a pagar. Nunca. ¿Qué tienes, Martín? Sí, que sois increíbles los mexicanos. Es un marketing no intencional que hacen los mexicanos que cualquiera, hasta niños pequeños. O sea, el fenómeno de México sí existe. Que tantos aman, ¿no? México y muchos dirán, no, que es falso, que no sé qué, no sé cuánto. Tío, que te lo enseñan, te lo demuestran hasta niños. Y hemos visto, aparte del niño etíope, un montón de otros niños que aman y desearían ser México porque es admirable, es un país admirable. Hay muchos personajes públicos muy admirables y eso es normal. Es normal que te... Y al final los niños ven México como una referencia, ¿no? Porque ven a sus amigos que son súper familiares, que están siempre con la familia, comen comida rica y, como no, un niño siempre quiere todo lo más bueno. Y hablando de la comida rica, yo también echo mucho de menos el pan dulce de México. Quiero ser mexicano. Pero eres europeo. Sí, pero quiero ser mexicano. ¿Pero por qué quieres ser mexicano? Para comer quesadillas todos los días. Y también quiero opinar de si la quesadilla lleva queso o si no lleva queso, ¿sabes? Quiero poder ir a los licuachelos y quiero opinar de la casa de los famosos. Martín, ya haces todo eso. Opinas de la casa de los famosos todo el tiempo. Sí, pero no como mexicano. No tiene tanto valor. Y quiero una quesadilla. Oye, Martín, ¿y piensas ir a la fiesta mexicana? No, 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 nunca he ido. La verdad, yo respeto mucho a los mexicanos. Creo que no es un lugar para los exmujeros. A mí también ya me está aburriendo porque cada año es lo mismo. Infinidad de comida, pozole, chile negada, tamales. Además, el tequila parece inagotable. No sé de dónde sacan tanto alcohol. ¡Aaah! ¿Qué haces ahí, amigo? ¡Vamos a la fiesta! ¡Yay, ay, ay! ¡Viva, Martín! ¡Viva! Sin duda, sin duda. Bonito vídeo, chicos. Lo hacen muy bien. Me ha encantado. No, hablando en serio. Me ha encantado esto de cómo define las fiestas mexicanas porque ha definido mi... Posición. No, mi sentimiento hacia... Una fiesta mexicana. Sí, literalmente. O sea, nunca he ido a una fiesta mexicana en ese sentido tan grande. O a un bautizo, o a una boda. Por favor, invítadme porque es mi sueño más grande. Llegará, llegará. Los quinceañeros, ¿no? ¡Ay, por favor! Es increíble. Un vídeo que demuestra que los gringos, y en este caso últimos dos vídeos de un europeo, ¿no? Amando mucho México, explicando lo que es el tiempo en México, lo que es el tiempo en Estados Unidos, pero ese gringo también define el tiempo en Europa. Todos con malas caras, a tope, prisa, pa' aquí, pa' allá. Todo muy rápido, muy estresados. Supongo que por eso aquí hay mucho, ¿no? Estrés, depresiones y todo. Y en México, pues, la vida y la gente es mucho más feliz. Y es increíble, tío. Es increíble. Y que dijo que con esa calma, aún así, hacen el mismo trabajo que en Estados Unidos. ¿Cómo te explicas eso, sabes? Porque al final los mexicanos son súper trabajadores, pero también saben hacer un break, ¿sabes? Que es súper importante. Muy bueno, muy bueno. Chicos, si os gustó este vídeo, dejen un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo.